Bueno, Nico, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, se acaba de finalizar el campeonato. Bueno, me imagino que se hace un balance de lo que fue este gran campeonato. Bastante largo, casi dos años, pero bueno, con muchas ganas, como siempre, ¿no? Hola, buenas noches. Sí, sí, siempre con ganas. La verdad que antes en una nota también decía, nosotros no íbamos a arrancar este campeonato. Es más, no lo arrancábamos en el 2020. Cuando se hizo la primera carrera no corrimos. Íbamos a hacer un parate de unos meses. Y bueno, la pandemia nos favoreció porque nos dejó trabajar en el auto y hacer las cosas como queríamos hacerlas. Y arrancar este año cuando se retomó todo la actividad, poder arrancar y hacer un campeonato casi completo, digamos. Y el balance, la verdad que es positivo poder haber entrado al playoff. Primero con una carrera menos, segundo con un seis cilindros, que la verdad que no es sencillo. La verdad que el balance es muy positivo. Bien, siempre en familia, siempre resguardado en la familia, ¿no? Que eso es importante. Y bueno, yo obviamente disfrutando, ¿no? Este logro. No sé con qué número quedaste ahora, nadie lo sabe, pero bueno, debe haber sido un número más bajo que el que tenía seguramente, ¿no? Sí, sí. Primero sí, siempre con la familia, disfrutando cada carrera. Buenas y malas, pero siempre están presentes, no solo la familia, sino todo el grupo, toda la banda. La verdad que están siempre ahí apoyándome para lo que sea. Y la verdad no sé cómo terminé en el campeonato. Yo creo que estar dentro, hoy por hoy, de estar en la categoría dentro de los 15, es muy bueno. Bueno, si no me fallan las cuentas, calculo que debo estar dentro de los 10, vamos a ver. Ya sería también muy bueno. Así que, no sé, la verdad que uno va carrera tras carrera tratando de mejorar y de aprender, sobre todo. Y por ahí yo no voy pensando tanto en cómo tiene el campeonato, cómo se da. Lo ideal es, la idea es poder tener buenos resultados y brindarle a la gente que me acompaña buenos resultados para que ellos también se sientan contentos, digamos. Sí, disfrutar la carrera, que por lo general es lo que hacés vos con la familia, ¿no? Te he visto irte acá con buenas alegrías, con buenos podios, y te he visto también irte pateando, como quien dice, la piedra, ¿no? Con malos resultados, pero bueno, siempre en familia, que eso es importantísimo. Sí, 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 nos hemos ido bien, nos hemos ido mal. A veces toca ganar, a veces toca perder. Hay que a veces entenderlo, uno, lógicamente, uno cuando toca perder, uno nunca quiere perder. Vamos a ser sinceros. Pero bueno, cuando toca, toca, y hay que masticar la bronca y tratar de resolver los problemas para venir más fuerte a la carrera siguiente. Y creo que eso es lo que fuimos haciendo a poquito en este año, que por ahí perdimos un poquito el rumbo, a mitad de año. Pero lo encontramos sobre el final, que bueno, terminamos corriendo, de las cuatro carreras previas, terminamos corriendo tres finales, que tampoco es poca cosa, de cincuenta y pico autos que vienen a correr, yo creo que todos quieren llegar por lo menos a correr la final, y nosotros pudimos correr tres del playoff. O sea, es bastante importante para nosotros todo eso. Bien, y siempre por ahí tratando de pelear adelante, ¿no? Que eso es importantísimo. Sí, sí, cuando se da de poder estar peleando adelante, bienvenido sea. Y cuando se da de tener que remar la pared desde atrás, es tratar de hacer lo mejor posible para no arruinar el auto, y tratar de avanzar lo que más se pueda. Bien, ahora un buen descanso, dedicarle un poco de tiempo más a la familia, obviamente, y en febrero, el 5 de febrero, se arranca nuevamente. Sí, sí, ahora a descansar, a pasar página, estos dos años, la verdad, como dijiste antes, fueron larguísimos. Espero que esto se termine, que podamos empezar a tener un poquito más de tranquilidad en ese sentido. Y sí, trabajar para cuando se retome la actividad, tratar de estar presente. Bueno, felicitaciones por todo este campeonato, y bueno, obviamente agradecido por todo este campeonato, porque siempre nos atendiste de buena manera, así que agradecido con eso también. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que siempre presentes estuvieron. Así que, bueno, muchísimas gracias también a ustedes. Déjame mandarle un saludo a la gente que no pudo venir hoy a la carrera del grupo, y un saludo también grande a Germán Grimi, que me hace el motor. Bien, felicitaciones y bueno, y a festejarlo en familia. Bueno, muchísimas gracias. 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 Gracias.